La Dinastía de los Reyes Vallenatos Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedé llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía A mi lado volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te quedará ¡Hurra! Nunca, nunca Nunca, nunca Cumbia Con alto contenido rítmico Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedé llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás No sabrás de mí jamás No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad Si encontré felicidad Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía A mi lado volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca La dinastía de los reyes vallenatos Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Vida mía A mi lado volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Abios, abios Robando locos La dinastía de los reyes vallenatos Nunca, nunca Si te gustó Aplausos Porque no